Ay, 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 con mucho cariño saludamos para mi amigo Celestino Alejandro que radica de Salinas, California También saludamos para mi cuñado Aurelio Bazán que radica en el Oscar de California Así tocan los queridos guerrerenses También con mucho cariño saludamos para mi primo Raúl López López También para mi primo Carlos López También saludamos para todos mis primo De San Miguel Grande Guerrero Échale mi primo También con mucho cariño saludamos para toda la gente de Rancho Pastor Oaxaca Saludamos para mi primo Francisco Flores Que radica en Oscar de California Échale ganas También saludamos a mi compa Gonzalo Reyes Y su hermano Diego Reyes Échale mi compa ¡Gracias! 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 También saludamos para mi amigo Celso Macario Que radica en Salinas, California Échale mi amigo Hey, hey, hey Y tócale bonito, cartelito Abrilo López Hoy y siempre, los queridos guerrerenses Directamente, esa bella y el grande guerrero Gracias por ver el video